Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, durante su segundo acto proseritista en Chihuahua, aseguró que el cambio en el país se logrará con la participación de todos y de manera pacífica. Aseguró que de obtener el triunfo en las próximas elecciones, se terminarán los privilegios en el gobierno y se combatirá la corrupción, con lo que se tendrán recursos para impulsar actividades productivas. El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dio por concluido cualquier asunto relacionado con las acusaciones en su contra por el supuesto lavado de dinero, a través de la venta de una nave industrial. Este jueves, en su conferencia matutina, declaró que ese asunto está absolutamente aclarado y que no existe un procedimiento en su contra, luego de las publicaciones del diario El Español sobre la existencia de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales, a fin de obtener fondos para su campaña. Luego de una plática con jóvenes de la Universidad de Celaya, el candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, refirió que si es presidente, a los primeros estados a donde irá a vivir unos días, son Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Guanajuato, para poder estar atento de lo que hacen los gobiernos y coadyuvar a que se resuelva el problema de seguridad. Ofreció ponerse al frente de la gente para que pierde el miedo a denunciar y se pronunció para contratar a expertos para enfrentar la inseguridad. La aspirante independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato, donde participa en un desayuno con mujeres. Luego ofrecerá una conferencia de prensa. Por la tarde, encabezará una comida con empresarios para después trasladarse a Monterrey, Nuevo León. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, señaló que en una contienda electoral se trata de comparar a los candidatos y saber qué proponen y que la gente decida. A través de su cuenta de Twitter publicó, A ver si entendí. Si es de allá pa'cá, es libertad de expresión. Pero si es de acá pa'cá, es guerra sucia. Asumamos que estamos en una contienda electoral y que se trata de comparar quiénes somos y qué proponemos. Que la gente decida. Este jueves, realizará proselitismo en Tamaulipas, en donde visitará los municipios de Matamoros, Río Bravo y Reynosa. Notimex